¡Puedo, Sharp! ¡Un fierro, tío! ¡Un fierro! Piensa. Alejandro, piensa. Si pensás, ¿por qué andás con esa facha? Y vos, ¿te viste, flaco? Radiograbador Sharp, de una y dos caseteras. Kenia Sharp. Si encuentra uno mejor, cómprelo. Brown Exacta 2 tiene dos recipientes. Uno para pesar. Sin sacar, vuelve a cero y vuelve a pesar. Otro para medir líquidos. Un cernidor y una cuchara. Balanza Brown Exacta 2. La diferencia es Brown. Fabrica y garantiza Kenia Sociedad Anónima. Gente muy especial para un día muy especial. Gente de sábado. Gente de sábado con deportes, música y entretenimiento. Gente de sábado con canciones, videos y mucho humor. Gente de sábado con reportajes a fondo y lo más notable sobre espectáculos. Gente de sábado con la conducción de Julio Lagos, la colaboración de Guillermo Macu Mazuca, María Areces, Quique Wolf y Carlos Fernández. Gente de sábado con entradas gratis de una van premie para el público presente. Este sábado a las 3 de la tarde, aquí en ATC. Sábado con entradas gratis de una van premie para el público presente. Seguimos en el Noti Dormi. Sinceramente, decime pero la verdad, pendeviejo. Decime la verdad, pendeviejo. Cuando vas a una fiesta, ¿no te morís de ganas de hacerte abajo en la mesa? Y pesiscar los tobillos, morderle a mula, señoras. ¿Eh? ¿No te morís de ganas? Yo lo hago, a veces lo hago. Bueno. ¡Hop! Es maravilloso. Bien. Acá tenemos una mesa absolutamente servida, una cocina, una mesa completamente servida. Qué ganas de petronar que tengo, me vuelvo loco. ¿Eh? Por favor, Helga, vení, vení. Vamos a dar brevemente unas lecciones de cocina danesa, ¿no? Con estos ingredientes que hay acá, ¿cómo se prepara? Es un grusencrahenes, esas cosas tan ricas que comen ustedes, el choripan dinamarqués, mi amor. De esto, ¿cuánto se le pone de esto que está acá? De esto, ¿no? y en ando, un poco de esto, y un poco de bros ¿Y esto de aquí? Sí, por supuesto. Paso con esto. Por lo que hay que tener muy bien con sal, muy bien con pobres, muy bien con agua. Y un poco de vino. No pueden creer los japoneses, no pueden creer el cerebro que están viendo. Y, ¿curo si me dice mi churren? Sí, ¿cómo se le ponen? Sí, 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 sí. Ahora, ¿qué es cierto que la salsita esta dinamarca es de erótica, que hay de cien mil hormigas que te vienen... A ti me decían que se me despeguen. Usted cuando me parapitolan de un poquitito acá, ¿no es cierto? Es sumamente útil, porque la comida en esa... Perfecto, ese cien mil hormigantes, ¿no? Te vienen las cien mil hormigas, te dan una casa así. Yo, no sé, no es para todos esto. Hay mucha gente que es imponente, ¿no es cierto? Hay mucha gente que está mirando ahí que es imponente. No se puede deponer con esta comida que se da. Bueno, gracias, Gerga. ¿Te interesa la comida japonesa? Yo. ¿Te gusta? Sí, sí. ¿Qué tiene que ver con la dinamarquesa, la comida japonesa? Telina, segundo. Ah, perfecto. Siempre lo sospeché, tiene las mismas raíces, maravilloso. Si yo les digo cómo presentarlo a un señor que viene ahora, de muchas maneras, ¿qué digo? Es un humorista, un experto en cocina. Los hombres cocinan también como las mujeres, saben tanto de cocina. La cocina tenía que estar presente en el notidormi también, porque es parte integrante de la vida. Los orientales están diciendo que uno es lo que come. Pero, ¿se come por comer o por disfrutar? Yo que soy hijo de franceses, mis hijos se morían cuando yo quería comer pasta, nada más un choripán. Comer por comer. ¿Se puede disfrutar con la comida? Claro que se puede. No lo voy a presentar como un humorista, ni como un genio de la comida, ni como un gourmet, sino como un hop total, porque se llama Miguel Brasco. Hop, 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 hop. ¿Qué te pareció el platito de Helga? Creo que le falta un poquitito de sal. Le faltó un poquitito de sal ahí, no es cierto? Bueno, Miguel Velasco, hay un acontecimiento muy lindo que está pasando en Buenos Aires. Mi última humorada. Tu última humorada, que es maravillosa. Mi última no, ahora. Esto, un poco, no quiero decir underground, pero un poco se han movido, a veces, no para el gran público, lo que están haciendo ustedes, y creo que este es el momento que sobre todo la gente joven lo conozca, porque la exquisitez en la vida es una tendencia, es un estilo, no importa tener o no tener mucho dinero, y creo que lo que importa es ser como yo, un ratón, pero de camembert, con aspiraciones. ¿Por qué no nos presentás este? ¿Es un show lo que trajiste? Yo creo que vivir bien y pasar la vida es una cuestión de plata, es una inteligencia. Correcto. Lo que traje son dos japoneses de Benihana, de Tokio, que van a estar en Expo Gourmet, que es la muestra que estamos haciendo ahora. Expo Gourmet, ¿dónde? Expo Gourmet. ¿Dónde está la muestra? En el Plaza Hotel de Buenos Aires. En el Plaza Hotel de Buenos Aires, Expo Gourmet, está en este momento. Empieza mañana. Es decir, hoy, hasta... Es cierto, hasta el 25. Hasta el 25, de hoy hasta el 25, Expo Gourmet. Después nos vamos a contar un poquito más que lo que se hace, pero digo mal si hablo de un show con estos amigos. Es un show. Es un show que tiene que ver con la cocina. Vamos a recibir a los compatriotas del mundo, japoneses así. Hop, 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 hop. Hola, muchísimo gusto. Hola. ¿Por qué no nos explicas un poquito lo que van a hacer y se lo explicas a los chicos? Este caballero acá, que es un prócer de la cocina japonesa en el mundo, es lo que se llama un chef malabarista. O sea, prepara platos exquisitos con una gran alegría que le va a demostrar a ustedes ahora de inmediato. ¿Va a hacer el show, por favor? Sí. ¡Cuál es el show! Bueno, me dijo guacho. ¡Cuál es el show! 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 ¡Gol! 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 Explica, ¿por qué no nos contás un poquito el sentido? Bueno, Benihana de Tokio es realmente una cadena de restaurantes japoneses en todo el mundo. No están en Sudamérica y por primera vez los vamos a ver en Buenos Aires, en Esco Gourmet, donde van a estar todos los días haciendo sus... En realidad es una parrilla japonesa, para decir la verdad. En vez de esta mesa hay un hibachi, que es una plancha de acero caliente, y aquí hacen langostinos, pollos y lomos, con toda esta habilidad que ha demostrado nuestro japonés jefe. Y no hay más que explicar, hay que ir y comerlo. Hay que ir y comerlo. ¿Sabes que yo no puedo salir más para acá porque se asustó con los cuchillos Darwin? Bueno, esto es lo que se va a ver. Tengo que seguir de acá porque no quiere bajar más. ¿Esto es lo que vamos a ver en Esco Gourmet? No, en Esco Gourmet es una exposición de gastronomía y de vinos, donde hemos traído de todas partes del país las cosas realmente exquisitas que hay en Argentina, y que pocos argentinos conocen. Solamente los que viajan a las provincias y los que andan por ahí buscando los lugares raros y conocen estos aprovisionamientos raros y exquisitos, nosotros los hemos concentrado todos en Esco Gourmet en el plazo. Y aparte están todas las bodegas argentinas haciendo degustaciones de vinos gratis, vinos blancos frescos del año, que nunca se han conocido en Buenos Aires. Son vinos que se elaboran con uva del mes de febrero de este año, y son realmente de un sabor y de un aroma exquisito. ¿Podríamos conocer alguno del basamento de la cocina japonesa? Que para nosotros es desconocido. ¿Cuál es la base? El basamento de la cocina japonesa es este. ¿Este es? Claro. Hay que saberlo usar nada más. ¿Pero qué son ingleses? No, no, muchísimas gracias. ¿Pero cuál es la base en la comida? ¿Qué es lo que convence al arroz, la base de la comida típica japonesa? Bueno, el arroz es un elemento. Pero la cocina japonesa es tan amplia como la cocina francesa, la finlandesa o este, sueca. Yo quisiera agregar que hace muy poco se realizó en Japón un torneo mundial de cocina. Salimos con una medalla. Salimos con una medalla en séptimo puesto, Jorge Monti, el conde de Balsácina, compitió allá representando la comida argentina. Bueno, entonces vamos a agradecerle a los chicos la presencia aquí. Nos gustaría si un día pudiéramos verlos cocinar, pero con todos los elementos. Es muy difícil. El problema está que el jibachi es una cosa un poco pesada, ¿no? ¿Y la bebida? ¿Cuál es la bebida típica? La bebida es el sake. El sake. Te pegás un buen sake de estos. Te pegás un buen sake de estos. Que se toma tibio, además. Bueno, vamos a agradecer entonces la presencia de los amigos de los cocineros japoneses que vinieron a aportar su cota de optimismo y de ánimo al Notidormi y de ídolo Miguel Brasco. Y en la medida posible nos veremos en el plazo 3. Ya te invitamos a que vengas. Muchísimas gracias. ¿Los despedimos con un hop? ¿Eh? Vamos. Hop, 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 hop. Y Marcello Mastroiani. Un pochitito, que estimuli sienta bien. Vamos, avanti Marcello. Ah, que meraviglia. Lo vede? Che avevo ragione. Sí, es verdad. Es una bella fortuna que aquel treno faccia servizio locale, ¿no? Oh, le vede tutto rosa. Cosí arriveremo a la frontiera tardi e io a Marsiglia in piena notte. Comunque vale lo stesso la pena. Posso nuotar un po'? Sí, ma senza allontanarsi troppo. D'accordo. Ehi, ehi, torni indietro. Eh? Torni indietro. Oh, perfetto. Accidenti, lei va molto forte già. Prova. Sì, ero anche abbastanza brava un tempo. Poi ho smesso. Provi che lei... Eh, non... Su. Su. Non riesco a tenere la bocca aperta mentre... Oh, è semplice. Basta non voler bere. È come quando si fanno i gargarismi. Se lei non vuole, non beve, no? Provi. E sembra facile. Guardi. Non inghiottisca. Vi abbandoni. E seguiti a nuotare con le braccia sciolte. Ecco, così. No, non inghiottisca. Così. Va bene, va bene. Avanti, avanti. Sì, adesso provo. Coraggio. Vede? Coraggio, tanto l'acqua la sostiene. Va bene così. Oh, via. Sia serio, non scherzi sempre. Ah! Crampo! Ma che c'è? Capito, capito! Accento! Su. Si rilascia, si rilascia. Sia capito. Su. Caruso. Si. Maravilloso. Ali Dabali enseñaron a dar a Marcelo Mastroian. Un poquito. Esto es una albóndiga terrible. Los japoneses que tienen los cuchillos vienen a Marcelo Mastroian. Oscar Kishokan. Tumbo. Nosotros íbamos abajo el cargurín y me sale de la pavada terrible. Bueno, tenemos el agrado. Si sabemos que estamos llegando a todo el país, ¿por qué me miras fijo así? Hay que agradecer a Inter TV que nos dio esta película maravillosa. Gente que nos está dando cosas sensacionales. Bueno, crece el Notidormi, crece imparable. Aquí me dieron un arbolito lindísimo los japoneses, que me dijeron el significado, que parece ser maravilloso, pero yo no lo sé porque me lo dijeron en japonés. Muchísimas gracias de cualquier manera. Divino, crece el Notidormi y me comunicaban recién las autoridades de TC que inauguramos esta noche para todos una nueva repetidora cordobesa. Para nosotros es un gran placer contar con una nueva repetidora cordobesa. Vení, mi amor, dale. Dale, repita, mija. Notidormi, Notidormi. Vamos al corte. Primera verdad. Y dice... Mi mujer... Quería un segundo televisor. Pensé... Pinquas, 16 pulgadas de Sharp. Es mi norma de origen y tiene apagado automático programable en sí. Tiene el control remoto más completo. Monitor ideal de computadoras y videojuegos. Y vos, ¿pensaste mucho para casarte conmigo? Y a veces, uno no piensa. Pinquas, 16 y 20 pulgadas. Kenia Sharp. Si encuentra uno...